Noche de paz Libra en cánticos llenos de amor Dulces cánticos al Redentor Que esta noche nació Y es más hermoso que el sol Noche de paz Noche de amor Despertar Que en Belén De María un rosa Floreció Y el portal se ilumina en su honor Adorar al Señor Porque es el Hijo de Dios Noche de paz Noche de fe Al portal de Belén Los arcángeles llegan también Van cantando alabanza sabios Todo el mundo a sus pies Hoy ha nacido el Señor Noche de paz Noche de paz Noche de paz Noche de paz Noche de paz